muy bien vídeo número 302 del curso de proyectos de software ok envió en el vídeo anterior resolvimos el problema de asignación de un event handler para el evento clic sobre el botón que tiene la clase asignar cd esa parte ya quedó resuelta que más debemos hacer en esa vista nosotros detectamos un problema que tiene que ver con esto por ejemplo voy a crear otros y otro usuario que tenga el mismo documento por ejemplo 2001 creemos un usuario que tenga ese mismo documento 2001 xy 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 correo xy arroba super parking super parking punto ceo y aquí escribimos operario ahí se genera un problema bueno primero que las contraseñas no coinciden xy xy a ver ocurrió un error al intentar guardar el registro solamente en la consola por otra parte nos indica este mensaje internal server error y si nosotros nos dirigimos a la consola de ejecución de la aplicación en el error empieza a partir de aquí y veamos a ver que los que dice dice restricción de unicidad ha fallado usuario punto documento esa es la restricción es decir este dato no se puede repetir no se puede repetir y esta es la operación de inserción como tal la que aparece ahí abajo listo entonces localicemos aquí debe fallar a veces aquí nos indica la línea no nos muestra el lugar donde se produce pero debe ser aquí porque porque ahí es donde estamos recolectando el documento y en general es donde estamos creando el usuario entonces nosotros tenemos una ruta que nos permita encontrar un usuario por documento este es de actualización en busquémosla así usuario en métodos que sea de tipo get no existe no existe no existe entonces busqué aquí en el de crear puede ser encima este es el que obtiene este registro este debe ser un registro de usuario esta ruta de crear en usuario 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 este es el de eliminación el de cambiar password este es delete este es el de actualizar y donde está el de crear y donde está el de crear porque aquí mismo en el botón crear ese botón está en la parte de arriba en la tabla debe estar por aquí lo estoy ubicando el de crear editar por acá por acá este es el de editar esta es la operación por aquí tiene que estar el summit de crear por aquí tiene que estar el summit donde estará bueno este es el post y en el post se llama la ruta usuario usuario entonces nosotros podemos crear aquí una ruta que se llame que sea pp punto road usuario para buscar un usuario por rol por el rol corrijo por el documento ok de tipo get requiere login y aquí copilot nos da esta operación buscamos el usuario si no hay nada no hay problema pero si existe un usuario devolvemos todos sus datos un commit que diga búsqueda de un usuario a partir de su documento de identificación ok ok entonces aquí en usuario al momento de intentar crear ese usuario como tal a ver como le hacemos tan 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 aquí va a ser post este es el de crear editar antes de que haga esta operación e inclusive podemos dejar dupliquemos esto un momento ok búsqueda de un usuario a partir de su documento documento entonces veamos a ver que nos construye no necesitamos la operación ajax ok usuario y ahí básicamente leemos el documento como tal del campo del campo documento en la parte de arriba en el mismo en el mismo modal debe existir un campo llamado documento donde quedó por aquí por aquí entonces el método es get al principio digo url corrijo method y aquí le vamos a decir así la url este verificar no lo necesitamos solamente el documento se va por el método get entonces si es success realizamos el resto de operaciones es decir hasta aquí primero verificamos que si exista el usuario ya existe ta 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 así quitemos este recomendado que nos dio copilot y pegamos el código aquí debe ser existente el status existente usuario esto puede ser 200 200 nada más es una búsqueda usuario no encontrado listo aquí el status es existente ya vale un commit que diga solicitud hayas para buscar un usuario por documento si por documento estos cambios los vamos a subir al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video